Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a responder la pregunta de una suscriptora que quiere saber si cuando se llega a los 60 años de edad con 25 años de aportes, qué puede hacer, si puede seguir trabajando o no, o si necesariamente en la empresa la van a desvincular. Así que si te interesa el tema, quédate a ver el vídeo. Bueno, primero vamos a leer la pregunta que nos deja una suscriptora. Muy amable, muy clara la explicación, doctora. Tengo una consulta. Mi cuñada está por cumplir 60 años, pero todavía le faltan 5 años para jubilarse, ya que solo tiene 25 años aportados. En ese caso, la empresa en la que trabaja le tiene que mantener el puesto de trabajo hasta el día que se puede jubilar. Esto es así, muchas gracias. Con la ley de reforma previsional, que es la ley 27.426, que es esa ley que se dictó a fines del 2017, que generó todo un montón de manifestaciones, todo se tiene que acordar seguramente. Con esa ley, ¿qué pasó? Se reformó un artículo de la ley de contrato de trabajo, que es el artículo 252, que establece que la empresa recién puede intimar a cualquier trabajador o trabajadora a los 70 años. Esto es lo que rige actualmente. Entonces, nosotros es como que tenemos tres edades jubilatorias diferentes. La edad a la cual la mujer se puede jubilar, que es los 60. La edad a la cual el hombre se puede jubilar, que es los 65. Y la edad en la cual el empleador te puede pedir que te jubiles, que es a los 70, tanto para hombres como para mujeres. Esto fue una manera indirecta de elevar la edad jubilatoria, porque en la práctica, si una persona está contenta con su trabajo y quiere seguir trabajando, el empleador no puede hacer nada hasta que esta persona cumpla los 70. Tampoco es que es inmediato, sino que el empleador te envía una intimación y tenés un año para hacer el trámite jubilatorio. Si transcurrido ese año, la persona no contestó nada y no se jubiló, el empleador puede directamente desvincularlo. Así que bueno, espero si este video les resultó de utilidad o conocen a alguna persona que está en esta situación y tiene esta duda, que le den like, que se suscriban al canal y compártanlo con las personas a las que les pueda resultar útil.